Pero ha llegado Rubén Semendo del Sporting, que en teoría debería ser el titular para el Villarreal. Vamos a ver la acción de Eder, el disparo. Lo intentó Eder con ese derechazo, sin embargo, la pelota se fue demasiado desviada. Buena manera del Inter de romper la defensa del Villarreal. Tiene que estar un poquito más atento ahí, Víctor Ruiz. Sí, la ha llegado demasiado despacio, pero muy bien, ¿no? El número 10 del Inter, João Mario. Vio al Inter de Milán cuando Samu Castillejo lanza la falta, el buenísimo el envío. Finalmente el remate se va desviado. Ha recibido de João Mario. Sigue el ex de la Fiorentina. Pelota ahora cerca del área. Vamos a ver, ahí está el amago de disparo. El tiro relativamente cerca de Andrés Fernández, que estaba reclamando ahí que no podía ver a su rival. Desde muy lego este intento de Antonio Gandreva, que no pudo crearle ningún peligro a Andrés Fernández, pero otra buena idea con este córner sacado en corto por parte de los jugadores del Inter. Y confía muchísimo en Samir Handanovic. En cualquier caso sigue encadenando llegadas interesantes el Villarreal. Mientras el Inter parece que ahora se da el privilegio de correr. No hay fuera de juego. Vamos a ver el balón al área. Puede marcar el Inter y marca el Inter. Gran jugada por el costado derecho. Apareció Eder en la zona del 9. El pulista ítalo-brasileño para marcar el primero en una acción que también habla del nuevo repertorio del Inter de Luciano Spalletti. Es capaz de generar espacios con velocidad en contragolpes letales. Sí, de sufrir, de saber cuándo sufrir y también de golpear aprovechando la defensa del Villarreal del momento que estaba viviendo la defensa del Villarreal. Aquí lo vemos separan un poco a pedir ese fuera de juego. No estaba parece el fuera de juego Antonio Gandreva. Muy bueno el centro del Inter internacional italiano como también el anticipo de Eder para marcar el primer gol del partido. Otro gol de esta pretemporada de Eder que por supuesto está llevando con mucha pista de Fran Escribá y luego la verdad que sí le ha sobrado ese recorte al delantero italiano. Ahora Sansone dispara a Jandanovic. ¡Gol! ¡Gol del Villarreal! Marca en el 3 de 9. ¡Roberto Soldado! Que ya demuestra que está con la caña preparada para pescar absolutamente todo lo que haya en el agua. Jandanovic no estuvo demasiado bien en ese despeje, pero tuvo la mala fortuna que Roberto Soldado estaba cerca. Muy buena acción de Rukavina enviando el cuero para Sansone. El disparo, Marco, quizás no debió complicar tanto la vida a un portero como Jandanovic. La verdad que sí, porque le ha dejado ese balón muerto ahí demasiado fácil para Roberto Soldado. Le hemos dicho que le ha costado al Villarreal, pero también es cierto que empezaron a asociarse las últimas dos jugadas por el... ... través de aquella Inter de Roberto Mancini, que ha llegado a ser líder de la Serie A. Vamos a ver el rol excesivo del Villarreal. La pelota suelta. ¡Ojo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo ha marcado Esteban Jovetic! Espectacular disparo del ex fulista del Sevilla para batir a Mariano Barbosa. El error es muy importante en la salida de balón del Villarreal, pero no por ello deja de ser un gol sensacional con esa volea del fulista Montenegrino, al que conocemos perfectamente porque en la liga ha hecho cosas como estas. Claramente un gran gol de Esteban Jovetic, un jugador que quizás conocen un poco menos, conocemos un poco menos, pero yo creo que puede ser importante para el Inter como es Matías Vecino. Lo hemos visto en las primeras jugadas del partido. Sabeler está este error de la defensa de Villarreal, recupera el balón, empieza la jugada, que luego acaba con este gran gol. Esteban Jovetic que también nos ha regalado una celebración al estilo NBA, haciendo un poco el gesto de Barbosa, que ha bigol, que ha sido una de las inversiones más importantes del pasado verano del Inter, pero no tuvo suerte ni con Frank Tebur, ni tampoco luego con Stefano Pioli, han marcado solo un gol, aunque un gol decisivo para regalarle al Inter una victoria. Vamos a ver la acción del Villarreal, puede patar, qué lástima, ahí estuvo muy bien. Desde luego, vamos a ver ahí la recuperación de Enes Unal, y luego cómo le hace un favor finalmente Skriniar a Murillo, que había salido también, ahora mismo Rucabina, se ha ubicado también en este costado derecho. Los al número 22 del Villarreal, que se ha venido a la banda derecha con Pau, que se ha ubicado en el carril izquierdo. Ojo al disparo, arriba. Buena oportunidad para el Villarreal, con Manu Trigueros relativamente cerca de volver a batir a Sami Handanovic. En esa jugada en la que Ansaldi tampoco estuvo del todo fino. Pero bien Manu Trigueros, elevando con ese control orientado el balón para impactarlo de esa manera. No ha tenido reacción y el Inter de Milán ha ganado mucha confianza después de ese segundo gol de Jovetic. Sí, la verdad es que... Vamos a ver el pase interior, puede caer el tercero y llega el tercero. Llega el tercero, ahora sí para Marcelo Brozovic, después de una asistencia maravillosa de Mauro Icardi. Cómo ha encontrado el espacio a la espalda de los centrales, y Brozovic, que andaba coqueteando con el gol durante algunos minutos, mete el 3-1. Y este es un detalle muy importante por parte de Mauro Icardi. Lo hemos visto ya a lo largo de la pasada temporada. Han sido muchos los goles, como siempre, a lo largo de su carrera. Pero está empezando a ahogar mucho más con el equipo y para el equipo. Aquí lo vemos también. No es fácil leer esta situación de huevo para la gente que piensa que si sea un delantero centro capaz solo de atacar el área. Viene demostrando en las últimas temporadas, Mauro Icardi, que mucho más que eso, como ha hecho con esta asistencia por Brozovic. ¡Gracias!